Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Siento, algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar, todos, todas sus parejas, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, las manos en alto y grite, grite en la bula. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Siento, algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar, todas, todas sus parejas, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, las manos en alto y grite, grite en la bula. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, a un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Cumbia 2 Baila con la reina, Diana y su cumbia 2 Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila esta cumbia, conmigo, mueve la cintura, baila. Baila, baila, baila. 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 Gracias.